Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Patricia Ortega y en esta ocasión les traigo dos perfumes más de 200. Para este mes de agosto escogí estos dos perfumes. Primero les voy a presentar este, que es el de hombre. Es de mi novio. De mi novio Keanu Reeves, Woody Basil. Y está inspirado en el perfume de Yves Saint-Luján, que es un perfume francés. Mi novio Keanu Reeves, no sabe que es mi novio, pero es mi novio. Él es la cara de Yves Saint-Luján. Sí, espero pronunciarlo correctamente ya que es en francés. Y este perfume la verdad es que... Huele a hombre guapo tatuado, huele a Keanu Reeves. Ay, qué rico. Tiene un toque dulce, elegante, maderosito. Qué delicioso perfume, de verdad, huele bien rico. Se llama L'Homme de Yves Saint-Luján. Estos perfumes de dossier realmente me han encantado muchísimo. Quisiera que pudieran oler a través de la pantalla este aroma a lo que huele Keanu Reeves. Delicioso. Sus notas de entrada o las notas de salida. Tiene basic, es el albahaca. Tiene ginger, que es jengibre. Y tiene bergamot, que es bergamota. Sus notas de corazón. Tiene violet leaf, que son hojas de violeta. Lavender, que es lavanda. Black pepper, que es pimienta negra. Y sus notas de fondo o de base. Tiene tonka bean, que es el abatonka o el cumaru o la vainilla de Brasil. Tiene patchouli y tiene blonde woods. Voy a investigar que es blonde woods. Permítame tantito. Es una madera, pero es más la madera que se usa para la leña. Huele bien rico. O sea, tiene ese cumaru. Le da esa dulzura, pero es una dulzura elegante. No es un dulce empalagoso, ni se siente femenino. Se siente muy masculino, muy elegante. Porque esa madera, esa madera de leña, le da ese cuerpo rico. Tiene ese toquecito herbal. Ay, qué rico huele, amigos. De verdad, delicioso. Me imagino a Keanu Reeves abrazando a mi novia. Este aroma, delicioso. Delicioso, de verdad. Ahí disculpen los cambios de luces, pero es que aquí atrasito tengo el sol. El aro de luz que tengo aquí enfrente ilumina diferente. Pero bueno, es el solecito que tengo acá atrás de la ventana. Eso está inspirado en ese perfume, que es el perfume de Keanu Reeves. Que huele delicioso, de verdad. Tienes que probarlo, huele. Esto es más como para una cita, para salir. Una cita romántica, de verdad que sí. En cuanto huela esto, voy a abrazarlo. Estos perfumes de Dozier están inspirados en perfumes de alta gama a un costo menor. Son perfumes veganos. Dozier se creó para aquellas personas que ya están como hartas y cansadas de tener que pagar mucho dinero para oler bien. No necesariamente tienes que pagar mucho dinero para oler delicioso. Esto huele delicioso. Aquí les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace que trae un descuento extra. O sea, aparte de lo económico, trae un descuento extra. Creemos que todos merecen oler a lujo. Oler riquísimo no te va a costar una fortuna. El hecho de que estén económicos no quiere decir que sean de mala calidad. Al contrario, buscan ingredientes de la mejor calidad con perfumistas de Francia. Como Dozier no gasta en artistas como Keanu Reeves. Pues no le tienen que subir el precio a los perfumes. Por lo tanto, vas a encontrar este perfume que está inspirado en el perfume de Keanu Reeves a un súper precio. Está en $599 pesos. Puedes buscar el perfume por el nombre de Dozier que igual, pues no me lo sé. Puedes ponerle el nombre del perfume que tú quieras. Por ejemplo, Chanel. Puedes poner la marca Chanel y te van a salir todos los perfumes que están inspirados en los perfumes de Chanel. Tanto masculinos como femeninos. Dozier también tiene perfumes unisex como el que les mostré en el video anterior. Que es el que usa Justin Bieber. También lo usa Jenna Ortega, que es la protagonista de Merlina o Wednesday. De hecho, también me lo estuve poniendo y olía súper rico. Y este perfume, hombre, prueba este perfume. De verdad, huele bien rico. Es un perfume que incita a abrazar como para una cita. Muy, muy, muy rico. Muy delicioso. Es un perfume que probablemente una mujer va a voltear a ver quién lo trae. Definitivamente, Dozier no me decepciona. Y les voy a mostrar también el perfume femenino. Este perfume me daba mucha curiosidad. Se llama Woody Chestnut. Y está inspirado en el perfume By the Fireplace de Mason. A mí me daba mucha curiosidad. ¿Saben por qué? Porque decían que olía literalmente como si estuvieras enfrente de la fogata. Dije, ¿cómo puede ser posible que transmitan o transporten ese aroma de una fogata a un perfume? Y bueno, aquí está, literalmente. Es un perfume que huele súper elegante. Es muy maderoso. O sea, te gustan las maderas definitivamente. Este perfume te va a encantar. Súper maderoso. No sé cómo hicieron, pero huele. Es como si estuvieras enfrente de la chimenea. O sea, enfrente de una chimenea. Hasta casi, casi escucho el crujido de la madera cuando se está quemando. Súper maderosito. Es un perfume que, si te gusta la madera, este perfume te va a gustar. Siento que es muy elegante. Este perfume me recuerda al perfume esencial Oud Vainilla. De natura. Un poco me recuerda. Elegante, rico. Te les voy a decir las notas que tiene. Las notas de entrada. Tiene Pink Pepper, que es pimienta rosa. Tiene Orange Blossom, que es flor de naranjo. Tiene Clubs, me imagino que es clavo. Clavo de olor. Más maderosito. Muy aromático. Y sus notas de corazón. Tiene Chestnut, que es la castaña. Te voy a hablar así como pulpa de castaña. Tiene Guayac Wood. Déjenme ver qué es el Guayac Wood. Es la madera de Guayaco. Guayac Wood, madera de Guayaco, que se ha utilizado durante siglos en prácticas para la meditación y ceremonias de bienestar por parte de los nativos americanos. Y pues obviamente también se usa en la perfumería y cuidado de la piel. Qué ingrediente tan interesante el hecho de que se utilice en ceremonias para el bienestar, para sentirte bien. Porque hay algo en este perfume que cuando lo hueles como que te sientes relajado, como que es tranquilo. Lo recomiendo más para otoño-invierno. Ahorita que está, disculpen, ahí la luz está entrando el solazo. Es un perfume que se siente cálido, pues te va a dar más calor. Entonces, este perfume lo estuve probando en la noche. O sea, me dormía con él y era súper relajante. Maderosito rico. Me relajaba mucho y pues aquí en el cuarto, pues con el mini split, pues yo me cobijo. Entonces prácticamente era delicioso. Pero sí es más recomendable para otoño-invierno por la maderita. También tiene Kate Wood. Vamos a ver qué es el Kate Wood. Es madera de cade, pero pues aquí le llaman enebro. El enebro espinoso y robusto, también llamado cade. Crece en los suelos rocosos calentados por el sol mediterráneo. Esa madera de cade también la tiene, o sea, tiene más maderita. Y las notas de base o las notas de fondo tiene vainilla, tiene bálsamo de Perú y tiene cedar wood. El cedar wood, madera de cedro, madera con ese dulce. Pero literalmente no sé cómo hicieron que el aroma de estar frente a la chimenea, inclusive, o sea, casi casi podrías estar escuchando los crujidos de la madera al quemarse. Pero como les digo, se lo recomiendo más para tiempo de otoño-invierno porque es un perfume que se siente un poquito cálido. Entonces te va a dar calor. Si estás en el calor, no te va a dar más calor. Entonces otoño-invierno, pero de verdad estaba muy rico. Yo tenía toda la curiosidad del mundo mundial por saber a qué olía este perfume. Y gracias a Docier se llama Woody Chestnut. Woody, casa castaña, madre de castaña. Pero no te preocupes si tú no sabes cómo se llama el perfume en Docier. Tú simplemente le das en el buscador el nombre del perfume que tú conoces, la marca que tú conoces. Lo escribes en el buscador y listo. Ya puedes encontrar el perfume que tú quieras. Y bueno, ambos perfumes están deliciosos. Me encanta cómo huele Keanu Reeves. Súper elegante y sofisticado. Mujer, te vas a derretir oliendo este perfume y tu hombre vas a derretir mujeres usando esta fragancia. Si tú pides tres perfumes o más, el envío es completamente gratis. Conducir tienes un sistema completamente libre de riesgo al comprar, ya que si no te gusta la fragancia, la puedes devolver. Tienes 30 días para regresarla y se te devuelve completamente tu dinero. Pero honestamente no creo que lo vayas a regresar. Huele delicioso. Tú aquí en Docier vas a poder encontrar perfumes inspirados en perfumes de alta gama, pero una porción del costo no es necesario gastar tanto para oler bien. Así que aquí están. Docier tiene un amplio catálogo de inspiraciones de perfumes que tú puedes buscar por el nombre del perfume que tú conoces, el nombre de la marca, por el nombre que le pone Docier, porque son sus inspiraciones, son sus perfumes. Aquí en Docier tú vas a poder encontrar perfumes hasta 999 pesos. Es el máximo. Es lo máximo que puede costar un perfume. Si está en mil pesos el perfume en Docier es 999, es porque está inspirado en un perfume muy, muy caro. En Docier no va a escatimar en usar ingredientes de calidad, simplemente te lo va a dar al precio justo. Yo he comparado como dos perfumes y sí, o sea, me quedé sorprendidísima de que no manches, huele igual. Es una inspiración muy idéntica que dices, te quedas muy sorprendido. Y constantemente están agregando fragancias a sus colecciones, o sea, inspiraciones, están agregando inspiraciones constantemente. Que si ahorita no encuentras el perfume que quieres, probablemente después lo vayas a encontrar. Si tú, en dado caso, sabes que, Docier no me gustó, se puede regresar y los perfumes que se regresan se donan. No se tiran ni se rellenan para volverse a vender, se donan. Hay una asociación, Docier les envía los perfumes a ellos, y ellos los reparten a las personas que vayan a donar. Me da, o sea, se me hace súper tierno. Todos tenemos derecho a oler rico y eso me encanta. Entonces, huele rico sin gastar tanto con Docier. Y pues esto sería todo por esta reseña. Agradezco muchísimo que hayas visto hasta aquí. Muchísimas gracias por el apoyo. Te voy a dejar en la cajita de descripción el enlace con mi descuento para que te eches una vueltecita a ver qué hay, a ver si encuentras el perfume que querías. A veces me comentan que están buscando un perfume de hace mucho y no lo encuentran, tal vez lo puedes encontrar por acá. Entonces, es una marca que me ha sorprendido muchísimo. Es una marca americana, viene de Estados Unidos. Y por lo pronto, el enlace que te estoy poniendo en la cajita de descripción es para envíos a México. Así que aprovecha y busca ese perfume que tanto has querido y que lo vas a encontrar a un precio justo. Me encanta que tiene tu tapita y mantadita. Y bueno, esto ha sido todo por esta reseña. Espero que haya sido de a tu agrado. Si te gustó, dale like. Si viste hasta el final, muchas gracias. Puedes comentar con un emoji de maderita para saber qué viste hasta el final, ya que ambos perfumes tienen maderita deliciosa. Y bueno, yo soy Patricia Ortega. Hasta la próxima.